Muy buenas tardes parceros, bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal, aquí continuando con la serie de Hogwarts Legacy Muchas gracias parceros por estar atentos a los videos, al canal, a todo lo que traiga con tu contenido Recuerden darle like, comentar, compartir si les gusta, cualquier cosita como siempre en la caja de comentarios Muchachos, no se lo vayan a perder porque es importantísimo para ustedes que no se pierdan ningún capítulo en el canal, ¿vale? Bueno, próxima misión, ve a la cámara de los mapas No sé cuál sea la misión la verdad, no he visto, nunca lo leo, nunca leo ninguna misión La verdad es que la lectura me parece, sin ofender, ¿no? A quien le guste, pero a mí, poco a poquito Igual es muy importante, así que si alguien está viendo este video, muchachos, lean mucho que es importantísimo Que se informen, se instruyan, no sean como yo, que no les gusta Me instruyo, pero de otras maneras, así que al final cada quien se instruye como el que lea la canada Bueno muchachos, bueno, ¿qué es esto? ¿Dónde es esto? Ah, la cámara de los mapas queda abajo Como siempre me pasa Me transporto a un lugar totalmente diferente de donde tengo que ir, siempre me pasa Nunca me grabo los... Las... Los fueguitos estos, así que siempre me toca... Muy mal, muy mal Decirle a él y a los guardianes que Ranrock sabe dónde está el último depósito ¿Cómo está el señor Fee? De acuerdo con la lechosa que recibí, Ranrock se está moviendo más rápido de lo que anticipamos Bueno muchachos, una cosita antes de todo, quería decirles Aquí ya tengo lo que es Avada Kedavra Técnica súper fuerte, hasta donde yo tengo entendido, bueno por lo menos hasta ahora lo que yo la he usado Mata a cualquier enemigo, no importa si es ogro, no importa si es lo que sea Yo se la hago y lo mata, excepto los zombies Los zombies básicamente tienes que darle fuego para poder hacerle daño Entonces, si no tienen fuego, pues son inmortales, así sea Avada Kedavra No le hace efecto, a no ser que esté en juego Con fuego como tal Bueno muchachos, a hablar media hora, ya nos vemos Profesor, recibió mi lechuza Ranrock tiene el último diario de Bragbor Mató a Lodgok para conseguirlo Sabe dónde se encuentra el último depósito Por el corazón de Godric Lodgok Lodgok y Ranrock eran hermanos Lodgok iba a traerme el diario Ranrock es un monstruo Necesitamos saber en dónde está el último depósito Esto cambia las cosas sin duda Ranrock tiene los diarios de Bragbor y sabe dónde se encuentra el depósito final Utilizamos Obliviet con Bragbor ¿Escribía diarios? ¿Por qué documentó todo esto? No sabía lo que estábamos conteniendo Me temo que no puedo decirlo No leí los diarios Me temo que está en lo cierto La situación está lejos de ser ideal Pero no podemos esperar más Dejaré que el profesor Rackham decida cómo proceder Por los recuerdos que hemos visto Creo que ya se ha dado cuenta de las terribles circunstancias en las que nos encontramos La siguiente prueba requerirá un nivel excepcional de destreza mágica Y una capacidad especial para interactuar con animales Encuentre una cara de piedra y zarcillos Debo advertirle que debe enfrentarse a cualquier animal que forme parte de la prueba por su cuenta El profesor Bacar se reunirá con usted en su sala del pensadero Un nivel de habilidad mágica excepcional Capacidad para interactuar con animales Creo que deberíamos comenzar a buscar una cara de piedra y zarcillos Sea lo que sea Muy bien La profesora Weasley me ha estado vigilando Quizás debamos encontrarnos allí Para evitar que le comunique su preocupación al profesor Black Nos vemos cerca de la costa Bueno, entonces reúnete con el profesor Fick En la cámara del pensadero de San Bacar A ver Mapa del mundo Esto debe quedar aquí cerquísima Cerquísima Es súper cerca Bueno, bueno Casi ahí El otro lado del mapa En la otra punta del mapa Literal Literal No importa Igual Tenemos Tenemos Bastantes Bastantes opciones con las cuales viajar Otra cosita muchachos Es que tengo una escoba nueva Esta Es igual que el resto No sirve para nada Pero pues Tiene dos estrellitas Así que Poderosísimo No, entonces Es igual de poderosa No sirve para nada Las estrellitas Son dos son Esto podría ser peligroso Si no tengo cuidado No, no hace nada Es igual de rápida Igual de lo que sea Y bueno Y esto ¿Por dónde es? Por acá Ok Sí, sí Por acá Ahí se abrió el camino Qué falso ¿Vieron? Y tenemos un Una llamita Que nos permite Transportar Hola profesor Llegó Sí Tengo buenas noticias Ok, dime No tenemos que enfrentarnos A ningún seguidor De Run Rock No, huellas Claro La mala noticia Es que tal vez Ya no necesiten Rastrear a los guardiares Para obtener información Para obtener información Ok Encontra la prisa Para abrir la cámara A este lugar Le vendría bien Con frigo Eso es Lo es Creo que sé Lo que debo hacer Ok Habla con el profesor Fick Dime profesor Fick ¿Reconoce la cabeza Que está esculpida ahí? No No está claro No sé ¿Qué es el demonio? No está claro ¿Es una cabeza? No puedo decir Que la veo Parece ser De un animal Aterrador Llamado Crab Horn Y las huellas Que quedaron En el suelo Me hacen pensar Que un Grab Horn Nos abrirá El paso Más adelante A eso se refería El profesor Rackham Cuando habló Sobre mi necesidad De una habilidad Para interactuar Con los animales Es probable Lo que sí sé Es que En las cercanías Vive el último ejemplar De una numerosa familia De Grab Horns Lo llaman El señor De la costa Creo que deberá Traerlo aquí Aunque no sé Qué pasará después Si es lo que hay que hacer Lo haré Excelente Conozco bien Esta área Cuando vea Los restos De una criatura Marina gigante Estará en el lugar Correcto Pues bien El profesor Rackham Dejó en claro Que deberá Enfrentarse Mano a mano Con cualquier animal Que presente Esta prueba Le deseo Buena suerte Y esperaré A que regrese A la cámara De los mapas Ok Estamos clarísimos Profesor Fick Busca al señor De la costa 1200 metros ¿Dónde queda esto? Ajá Ok No tenemos transporte De cerca Qué asco El más cercano Es este Y eso que es Lejos Por ahí cerca Tengo una 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 prueba De De ¿Cómo se dice? De Repelio De luna No recuerdo Cómo se llama Venga yo quiero ver Al momento Una exploración Las de luna ¿Estas cuántas me faltan? Me faltan tres Tengo una por ahí De paso Así que Voy a aprovechar Y la voy a hacer Muchachos ¿Vale? No sé Es allá Justo allá arribita Vale Ya lo que son Las pruebas de Merlin Ya hice todas las necesarias Para ampliar El inventario Así que Por ahora Aquí hay una de esas mesas Que mencionó la profesora Sha Es que por la noche Estamos en la noche ¿Están viendo que falso? Listo Ah estamos de noche Según ellos Si ahora estaba más oscuro Que ahora Al frente Ey al frente ¿Están viendo que loco? Estaba en la noche Y necesitamos más noche Otra vez Más noche No sé si esa sea la noche ¿O no? Sí Aprovechamos muchachos Y la hacemos rápidamente Estas están aquí Estas lo sabemos Que están aquí Facilita Ey ey No puedo hacer esta ¿Y por qué? Esto es acá arriba Y lo sé Esta es la forma De allá arriba Pero no puedo Ah Tenía que moverlo Que tonto Ahí está ¿Listo? Dale pues Eso Seto 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 caiba La ballena azul Vale Le faltan dos más Y creo que nos dan Es un 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 traje No notan nada importante La verdad Plataformas de aterrizaje Estas plataformas también Son un traje Así que Nada importante Prueba de Merlin No necesito Ya estamos Full Así que Después de Merlin Se pueden ir A dormir Busca el señor De la cosa ¿Quién es el señor De la cosa? Uy Un cráneo De un cachalote Del mismo Que acabamos de hacer Cachalote Una llena azul Yo no sé Este debe de ser El hogar Buenas Entra a la guardia Del Grabhorn ¿En serio Me van a hacer entrar Allá? No quiero ponerme Brusco con el amigo Grabhorn Así que Les pido a todos Que No pueden entrar En ese momento No le tengo miedo A nada muchachos Muéstrate Tenemos Eh Va a quedar Ya los dejo Muchachos Bye Hey amigo Créjate ¿Cómo cuento? A ver Quiero hacer las cosas Por la puerta Venga yo le doy igual Primero de todo No me da miedo ¿Sí? Eh Hacemos las cosas Por las buenas O las cosas Por las malas Yo le estoy dando A la gente ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué quiere? Bien Hablemos 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 Podemos hablar ¿Quieres hablar? Ay no tengo magias Magias prohibidas Están prohibísimas Toma uno Te lo dije Toma dos Quieres fuerte Lo siento Te lo dije Soy muy poderoso Bueno Sí Sí Claro Quiero que seamos amigos Por favor Por las buenas El Graffborn Amigo Podemos discutir Podemos discutir Amigo ¿Estás diciendo? Soy muy poderoso Más poderoso Que antes En serio ¿No quieres? En serio No quiere Pero eso no me quita Nada de sangre En serio amigo ¿Eso es la que sale ¿Mala? Miren lo que me quita Eso no me quita nada ¿Se calma? Podemos hablar Ven Hablemos Amigo Que no En serio Yo no quiero Yo no quiero ¿Vale lo que me quita? No me quita nada Voy a activarle una cole Para que Que nada Cole Ayúdame Yo no quiero matar A mi amigo Graffborn Ahí la cole lo mata La cole lo asesina Y lo mató La torne es Mi arma secreta No lo sabía muchachos Quería decírselo Arrodillarse Tengo un son de paz Amigo No quiero Eres el más fuerte Amigo No quiero matarte No quiero matarte Quiero que seas mi amigo 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 Graffborn Amigos Si quieres Atácame Necesito tu ayuda Amigo Exacto No quiero pelear Contra ti Por favor Por las buenas Muchachos Así me gusta Somos amigos No ir a hacerte daño Me obligaste Pero me quería Somos amigos Es que También lo puedo montar No No puedo creerlo El Graffborn Tiene un poderoso Ataque de carga Que daña considerablemente Al enemigo Y cierta parada Se mantiene ledos Para iniciar Vigila el medidor De resistencia Del Graffborn Ya que se consume La ropa No puedo creerlo En serio Que locura Dios mío Genial Guau Graffborn Pero bacanísimo Me gusta Y no sé Si te andamos La música De fondo Que tiene Como toda épica Amigo Graffborn Muy bacano Tan bonito Siento Fuerosísimo Rápido Tan bacano Muy bacano La verdad Que es lindo Bacanísimo Genial Genial Este juego A ver Hay cosas Que me sorprenden Y cuando pienso Que Yaman Sorprendió lo suficiente Salen nuevas cosas Que me sorprenden más A ver Investida Toma 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 Y lo bueno Es que no lo detiene Nada Toma Tu mamá Sapo El que recibe daño Soy yo Es él No sé Muy 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 bacano Muchachos Que bueno Que pudieron ver El Graffborn En vivo y en directo En la colina Como unos buenos Ay no te caigas Allá está Sauron Estamos nosotros Con el Graffborn La necesitas La punta No se da No se da En esto Está re bonito Que parecido Wow Muy bacano Muchachos No dejo de mirarlo Porque es que es Re bonito Y la música Que te ponen Pues Lo guardamos Y puedo sacarlo En el L1 Ponemos Graffborn Aquí arribita Aquí Aquí Arribita Graffborn Aquí El otro Y aquí las cojas ¿Cómo se llama El hipogrifo? ¿Como así? Bueno la música Se que hubo ya Porque me quedé También bien ahí Bueno Vamos ahora sí Muy Muy bonito El Graffborn La verdad Lo máximo Como les digo Cuando pienso Que el juego Ya me ha sorprendido Lo suficiente Llegan y me sorprende Es la clave Para abrir La habitación Ok Ah vale Graffborn Te necesito amigo Y si paseamos un poco Ok Ay Muy, muy chévere, me imagino que tengo que dejarlo, yo no tengo que me dejen pasar con él, ¿no? Vamos a darme un pa' adentro, muy bonito, pa' que... ¡Rebelly! Muy, sí, contentísimo, muchachos, se los juro. Estoy contentísimo con la adquisición del amigo Grabhorn, que la verdad es que no lo voy a usar para matar ni nada, porque es muy lento. Y es terrestre, así que no me permite volar y yo me tengo más volando que en tierra, así que... Lo que lo voy a usar es nada, pero me parece genial, súper bonito. El profesor Raham tenía razón en confiar en ustedes. Ya nos vemos muchachos, bye. Mis recuerdos deberían responder cualquier pregunta que tenga sobre el poder que tiene que proteger. Gracias, profesor Bakar. Nos vemos en la cámara de los mapas. Bueno, pues eso fue rapidísimo, ¿no? ¡Rebellio! A ver, hay algo por acá que aquí podamos coger. Aparentemente esto es solo seguir, seguir y listo, ¿no? Vale. Alguien me va a salir aquí y tengo a va a quedar. Soy peligrosísimo en ese preciso instante. Soy prácticamente invencible. Prácticamente. Eso lo dije un día en God of War y al ratico tenía que enfrentarme contra un berserker, contra la Valkyria y me volvieron... Nada, por decir que era invencible. Invencible. Ya nos vemos muchachos. No. 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 Hola Isidora Isidora Oh Señor Morganac Señor Morganac Son, me alegra que esté aquí Isidora no estaba en su casa Lo sé Pero su padre Oh, Percival ¿Qué pasó? Pareciera que no solo le quitó el dolor, sino también toda emoción Todo es mucho peor de lo que me temía Ah, Nif tenía razón Isidora no se ha detenido Acabo de enterarme de que ha estado usando esa magia en los alumnos Reunamos a los demás Necesito que regrese a su sala común Entendido ¿Pero qué hizo? Inhalen Alumnos Isidora Todos sienten dolor ¿Y por qué? Por su arrogancia Por su obsesión con los secretos Ya no seguirán sufriendo Ni mi padre Ni mis alumnos Nadie Isidora Baje su varita Profesor Usted me enseñó a perfeccionar mi poder No A desecharlo No le enseñé esto ¡Expelearmos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que nos va a tocar enfrentarnos a alguien, pero estoy preparadísimo señores, estamos preparadísimos, que se me venga el que se me venga. Vamos a darle una lección, que nadie se mete con el abuelo, ¿ok? Con el abuelo Fick y todos ellos. Hablemos. Abuelo, háblame, ¿qué pasó, abuelo? Las cavernas debajo de Hogwarts, donde luchó con Isidora. Ya no vamos, chavos. ¿Esa es la ubicación del depósito final? Así es. Verá, no podíamos destruir las emociones que Isidora les robó a tantos. Así que hicimos todo lo que pudimos para mantenerlas a salvo. También nos dimos cuenta de que hasta que no pudieran ser destruidas, la magia utilizada para crearlas era un peligro para los magos. Por lo tanto, nos convertimos en guardianes, guardianes de un secreto indescriptible. Sabíamos que, algún día, alguien con la capacidad de ver los rastros de magia antigua podría ser seducido por su poder. Construimos las pruebas para atraer a esa persona, para permitirle demostrar ser digna del conocimiento que hemos mantenido en secreto y de la responsabilidad que eso conlleva. ¿No he probado mi valía, profesor? Necesito llegar a ese depósito antes que Ranrock. Así es. Tendrás su oportunidad. Pero el depósito está bajo la protección de magia antigua muy poderosa. Necesitará fabricar una varita especial con los cuatro artefactos que encontró sobre nuestros pensaderos para entrar. Así que el depósito está a salvo de Ranrock por ahora. Si, como lo sospecha, es capaz de usar el poder del otro depósito, temo que logrará atravesar nuestras defensas. Entonces, debo ir ahora y fabricar esta varita. Quizás el señor olivander me ayude. ¿Otra olivander? No me sorprende. Como seguramente te dirá, esta varita solo puede usarse para un propósito. Vuelva con la varita y abriremos el camino. Enviaré una lechuza a Ollivander. Mientras lo visita, le avisaré a la profesora Weasley. ¿Profesora Weasley? Sí. Puede que haya juzgado mal al no informarle antes de las intenciones de Ranrock. Solo espero que no sea demasiado tarde. Si Ranrock realmente piensa excavar debajo de Hogwarts, vamos a necesitar toda la ayuda posible. Muy bien, profesor. Nos vemos pronto. Buenísimo. Ahora nos vamos a coger una varita. Un poco de talento. Bien. Super nivel 39. No sé cuál sea el máximo nivel incluso. Ya podemos mejorar algo aquí. Vamos a ver en inventario. Ya tenemos al amigo Grafforn. Genial. Talentos que tenemos en talento. Tenemos un punto. Los hechizos, artes oscuras. Crucio. Un enemigo autocontrolado. Un enemigo de la gente. Y otro enemigo de la gente. Y otro enemigo de la gente. Vamos a ver en el de Crucio. Este Crucio. ¿Qué más tenemos por acá? Colecciones. Pues colecciones. El nuevo animal. Y el último. Genial. Lo tenemos más en colecciones. Y tenemos aquí el 95% de exploración. Combate. Ya lo tenemos a tope. Y ahí se todas las misiones. Así que nada. No hay nada más que hacer. Sala de los menesteres. Este falta. Guía de campo. Este falta. Exploración. Eso. Ya falta una de estas. Faltan. Aquí varias. Y misiones. Ya falta aquí. Faltan dos más. De las principales. Y aquí faltan. Cinco más. Secundarias. Bueno. Voy a ir un momentico muchachos. A la sala de menesteres. Y voy a. A. A dejar al personaje. Una cosita más muchachos. He de decirles que ya organizé un poco la sala de menesteres. Como pueden ver. Vale. Puse cuadros. Puse retratos. Puse bueno. Todo lo que se podía. Y aquí tenemos. Pues ya sabemos. El de los animales raros. O los oscuros. Digámoslo así. Aquí tenemos. Estos dos. Los. Testral. Y los sapos. Que son como. Una sala oscura. Yo le llamo. ¿No? Quiero mostrarle esto. A ustedes. Antes de. Seguir. A la misión principal. ¿Vale? Acá. En la otra sala de menesteres. Ahí está. La sala del fénix. Esa sala se abre automáticamente. Aquí está. Y aquí tenemos. También varias cositas. Tenemos. Ah. El fénix. Tenemos estos gatos. Tenemos estos cositos. Y tenemos esas cositas. Tenemos cuatro. Vale. Ok. Y ahora. En la otra del frente. Justo aquí. No sé si les había mostrado. Pero igual les muestro. Y pues tenemos. Estos dos. Y ya los tenemos en la otra. Tenemos estos dos. Estos otros dos. Y ya. Y los testral. Muy bonitos. Luego vengo. Y dejamos. Ah. Sí. Miren. Esta sato que yo había puesto. Era eso. El grab horn. Genial. No tenía idea de la verdad. Dick. ¿Cree que usted ha hecho mejoras maravillosas aquí? Sí. Gracias amigo Derek. Dice que la misión está justo aquí. No sé. No tengo idea de si es verdad o no. Ah. Y tenía el del mar. Hubiera dejado el grab horn ahí. Venga. Vamos a hacer un segundito muchachos. Me voy a volver un momentico. Eso. No demora mucho cargando la página. Tenemos otra. Otra. Otro lugar. Tenemos este de acá. Este de aquí. Y aquí tenemos también cositas. Pero en este no tengo mucho. Tengo nomás estos dos. Y estos dos. Ahora sí vamos a dejar el grab horn aquí. Hola grab horn. Sé que no es tu lugar grab horn. Pero. Vamos a poner aquí unas cositas. Vamos a darle un poco de cariñito. Ay tan lindo. Ve el grab horn. Tan bello. Pero me parece. Guau. Ya se veía más grande que aquí. O sea como que se puso más pequeñito de tamaño. Me parece. Eso lo necesitaba para mejorar unas cosas muchachos. Grab horn. Voy a ponerte a jugar acá. Paren unas peloticas. Vamos a ver si el grab horn juega. Antes de irnos. El grab horn y el fénix por lo que veo son animales únicos. Así que son. No tienen crías. Grab horn. Aquí. La pelota. Grab horn. A ver si ahí viene. No. Bueno voy a aprovechar. Ay creo que yo tengo unas cosas para. Para sacar. Voy a ver. Creo que tengo unas cosas para descubrir en el. Aquí en la sala de menesteros con ese cosito. Justo al otro lado. Creo que tengo unas cositas para mejorar. Nada que identificar. Al menos por ahora. Ahora aquí si puedo mejorar algo. Los guantes no sé. Esto no. Esto. Aquí. Aquí necesitamos una de estas. Un cuerno de grab horn. Perfecto. Lo mejoramos. Tenemos más ataque. Estamos a tope muchachos. A tope. A tope. A tope. Bien, bien, bien. Muy bien. Me gusta. Ahora sí. Consulta con. Gearball Ollivander. Veamos. ¿Qué pasa con el señor Ollivander? Que bueno. Ya. Ya ahora sí tenemos varias cositas. Full muchachos. El grab horn me gusta porque podemos obtener el cuerpo. Que me ayuda a mejorar mis cositas. Mis. ¿Cómo se dice? Mis trajes. Así que. No, pero 600 metros no les sabe esto. Es en serio. Me iban a salir, salir. Me iban a salir. Ah, eso es Dan Hawks, mei. Claro. Ah, verdad. Que tengo que ir a donde la varita. Che, se me ha olvidado, boludo. Tienes que ir. La cosa que te parió. Me equivoqué. Era aquí donde tenemos que ir. Y aprovechando que estamos aquí. Voy a comprarme unas golosinas. No me dan golosinas, pero voy a. Justo aquí al frente. Ahí está Ollivander. Donde esté. Espero que pueda ayudarme a fabricar la varita de los guardianes. Sí. Vamos a comprar esta escoba. Te encantará esa escoba. Te lo aseguro. No la necesito, pero igual tenemos mucho dinero. Y si podemos comprar, pues. Gracias por la visita. Regresa pronto. Vale. Escoba de la casa de Hogwarts. Perfecto. Esperamos. Creo que sé dónde encontrar a Doran. Reúnete conmigo en el bosque prohibido. Iremos a contarle acerca del símbolo que hicieron los pocos. Dominio de la varita. Consulta con Herbol. Hola, Herbol. Hola, señor Ollivander. Me preguntaba si podría ayudarme con algo. Sí. El profesor Fig me envió una lechuza informándome que vendría. Fue un poco críptico. Dijo que necesita una varita especial hecha a mano. Sí, señor. ¿Qué me traería los materiales? Sí, señor. Los tengo aquí. ¡Oh, cielos! Extraordinario. Un diseño excepcional. Seré sincero. Nunca he creado una varita de esta manera. Reparar varitas rotas, por supuesto. Pero esto es algo totalmente distinto. Será un gran desafío, ¿no? Vale. Creo que puedo trabajar con lo que me trajo. Déjeme ver qué puedo hacer. Listo. ¿Van a ponerla a elegir varita, tal vez? No. Está ingeniándose. Ingeniándose la nueva varita. ¡Wow! Fija la nariz, muchachos. No, no estoy agonando muchachos. ¿Ok? Que se calman. Uy, se le va a salir el ojo derecho. Ya está mi varita. Bien. Ya está. ¡Wow! Quiero abrirla. Quiero verla. ¿Puedo verla? Debería advertirle que nunca antes vi una varita como esta Mi sospecha, como insinuó el profesor Fije en su carta Es que cumple con un solo propósito Dudo que encuentre algún otro uso Comprendo, gracias señor Gracias abuelo Lamentablemente no tienes compañía Me aseguré de que estuviéramos a solas un momento ¿En serio? Por favor No hace falta exagerar Ya que Ranrock está al tanto de todo Debes admitir que tenemos intereses comunes Nuestros intereses jamás serán los mismos Exacto, falsísimo ¿Permitirás que los duendes se roben lo que nos pertenece? El último depósito les pertenece a los magos Sería una tontería no cooperar Mmm, que bien, que mal ¿Qué tienes ahí? ¿Qué te importa? No hay problema, sapo ¿Será que tu visita repentina al fabricante de varitas tiene que ver con nuestro objetivo mutuo? No sé de qué hablas ¡El depósito es mi herencia! Charles Rookwood no habría querido que te acercaras ¡Qué arrogante! Sabía que sería imposible razonar con un niño Siempre he dicho que los niños deben ser vistos y no escuchados ¡Guau! Me secuestraron ¡Dios! ¿Y ahora? ¡Qué rata! ¡Ah! ¿Qué se supone? ¿Es en serio, señores? Vamos a... Vamos a... Vamos a ver con una más diferente Pero me están viendo... Me están diciendo que... En serio... Es que yo no tomo cuenta En ese momento soy el mago más fuerte que Portini Me están diciendo ¿En serio me vas a hacer algo con inutileza, miren? ¿Es en serio? ¿Es que en serio me saca la rabia? ¿Qué has hecho? ¿Puuma? ¿Es que no puede hacer algo con eso sin inutilez? ¡Expelliarmus! ¡Puuma! 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 ¡Se metieron un gran error! ¡Cara! ¡Puuma! 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 ¡Expelliarmus! ¡Puuma! 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 ¿Es en serio que se quieren detener para mí? ¡Puuma! ¡Puuma! ¿Quién me está hablando? ¿Ostras! No estaban ganánd Jesus ahora, ¿!!! ¿由ноп운ues? ¿dólares? No sé qué, correg started... ¿Amé digo? No se diga, soy prácticamente inmortal. ¿Es que en serio que no dicen que... ¿Qué? ¿��� Right tomas por donde están bien? ¿Y en serio? ¿Cowski! ¡Mi Pongo! ¿Qué? ¿Es que decían que no dicen que no hacen nada? Son una plumilla de estado. ¿De esas? Ah, si, ok Vamos a hacer sec Oh, la verga Toma, y para los dos Ok, escena de fusión Ana Vale Escena de fusión Ana Eso, bye O sea, si me puedes tragar al que quieras No me vas a ganar nunca la vida Eso es una corte de la vida, en serio O sea, quieres el siguiente ¿Quién es el siguiente? Que me traigan a alguien más, o sea No puedo creerlo El reinado de Rugwood finalmente terminó O sea Debo enviarle una lechuza a Nati de inmediato A ver Pero por ahora, tengo que volver a la cámara de los mapas Y decirle a Fig lo que pasó En serio lo que les digo, muchachos O sea, no es por creerme, pero es que A ver, traiganme a mí en ese momento A Lord Voldemort A Sauron Y... 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 Que se yo A Robocop Rebelio Para que me hagan algo Porque es que... El nivel de magia que en este momento estoy manejando Es un nivel... Me traigan a Kung Fu Panda Porque me parece que todos se quedan cortos Es un nivel de magia... O sea A ver Rebelio A ver Son solo enemigos para mí Ninguno de estos me va a hacer daño Es que ninguno Hola ¿Usted me va a hacer daño? Revisaré tus bolsillos ¿Me acudieron todos sus amigos? ¿Que alguien me va a hacer? ¿Me acudieron todos tus amigos? Arresto un mes ¿Me acudieron todos tus amigos? ¿Y me vas a hacer daño tú? ¡Afora! Hasta la vista, baby Un furtivo menos en el mundo mágico ¿Qué les digo, muchachos? Soy... Soy en este momento... A ver No quiero ser reiterativo con esto Pero es que... A ver En este momento soy que... Que nadie me puede tener Que me traigan a Kratos y a Treus Y a... Y al dios destino Que se yo A ver A ver Es que... Unos magos de... Unos magos principiantes Al nivel Como les decía, muchachos Miren que... No sé si ustedes sabían Pues aquí les muestro por si algo Aquí en el equipo Miren la salud que tengo La defensa que tengo Y el ataque que tengo Está súper, súper chetado Y eso es por las cosas Que les pusimos De las cositas de... No sé si se alcanzan a ver Que aquí arribita Aquí arriba Aquí arriba Como lo rojo Lo que ven allí ¿Ven? Lo rojito Esos son... Esos son... Atributos que le puse Que me dan más ataque Y además que me sube Ciertas magias O sea, ciertas magias Son más fuertes Y adicional a eso Me dan más ataque O sea Recibo más ataque Y ciertas magias Más poder Entonces Imagínense De lo que les estoy hablando De lo que les estoy hablando O sea Es una Locura De... Cosa que tenemos Venga Yo quiero saber Si hay un atajo Directamente allí Que me lleve A lavar a los mapas No puedo transportarme ahí Entonces Ah O sea Me lleva ¡Ey! ¡Dios! Perdón Ahora sí Llévame Llévame contigo Entonces Bueno Lo que les decía Muchachos Es que estamos Le he subido Los atributos A este muchacho De tal manera Que soy casi Inmortal Literal En defensa Es muy difícil Que me quiten sangre O sea Me pueden quitar Energía Sangre Salud Pero no tanto Pero no tanto Adicional fuera de eso Con un ataque O dos Ya tengo a un enemigo muerto Un enemigo fuerte Normal Lo tengo muerto Con uno o dos ataques Entonces Imagínense Lo que les estoy hablando Muchachos Tras de eso Las magias independientes Son más fuertes O sea Incendio Incendio Diffingo Con Fringo Con Fringo Expelliarmus Expelliarmus Todas esas magias Son más fuertes Y Las magias De La magia negra Como tal Lo que es R1 Y L1 Son más fuertes Aún también Así que No sé Tengo un personaje Muy, muy chetado Para la misión A ver Victor Rookwood falleció Me enfrentó Cuando salí de Ollivanders Con la varita de los guardianes Tuve que defenderme Por el corazón de Godric Está bien Sé que es totalmente capaz De defenderse Lo he visto frecuentemente Pero ante el mismo Rookwood Destruyó muchas vidas Y no se habría detenido Me alegro Haber podido acabar con él Tiene razón No se habría detenido Hizo lo que tenía que hacer La comunidad mágica Está en deuda con usted Gracias por decirlo Profesor Podemos continuar Muy bien Los guardianes Han estado esperando Ha completado Todas nuestras pruebas Y lo hizo En circunstancias Que ni siquiera Yo había previsto Ahora entiende Por qué Todo esto Fue necesario El traslador La cámara El guardapelo El libro Las pruebas Para garantizar Que alguien Con la capacidad Que usted y yo Compartimos Tome la misma decisión Que Sam Niv Charles Y yo Ahora que ha presenciado Mi memoria Entiende todo lo que está en juego No todo el mundo No todo el mundo es lo que parece Como sabe No hay luz sin sombra Ni sombra sin luz El hecho de que se puede eliminar La oscuridad No siempre significa Que haya que hacerlo Hasta la persona Nuestro legado Nuestro legado en sus manos El último depósito ¿Qué se viene de ser El último depósito El último depósito El último depósito, venga yo tengo una pregunta Rápidamente, misiones Y misiones tenemos 13, 14 O sea que la que nos vamos a meter en ese instante Muchachos, es la última misión Igual dice último depósito Así que Estamos preparadísimos Me siento más preparado que nunca La verdad Y que se me venga el desgraciado de Ranrock Que le va a meter una Espero que los encantamientos que protegen el castillo También protejan de un ataque subterráneo Me temo que no será así Aunque si no pasa ahora Le aseguro que lo harán En el futuro ¿Logró contactar a la profesora Weasley? Así fue Esperemos que ella y los demás Lleguen pronto Ya saben donde encontrar la puerta Por la que entramos Maldición de los duendes ¿Y estará Ranrock por aquí? Vamos ¡Rebelio! Vale, duendes de graciaos Se van a arrepentir de todo lo que han hecho Si los seguidores están aquí Él no puede estar lejos Es cierto Nos hemos enfrentado a cosas peores profesor Busquen en los alrededores Tienen que estar por aquí En este momento muchachos ¿En serio? Estoy... No, no No tolero a Nadie Espíjense aquí ¿En serio que no tolero a Nadie? Si no ¿Cómo va a quedar ahora? No pito ¡Imperio! ¡Lleguen! ¡Zumbarlas! ¿En serio que no son por todo Nadie? ¿Y este que es aliado mío? Pues se va también Ahí Ya está muerto Está muerto en mí ¡Nada! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Mate! ¡Con frigo! ¿Qué le parece siempre? ¿Vas a hacer algo de gracia a Danano? ¡Debe estar por aquí! La perforadora se interpone entre él y nosotros Debemos... ¡Expelliarnos! ¡Hazgarte de esto! ¡Un momento! ¡Aquio! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¡Ay! ¡El polsito! ¡No! ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Sí! ¡Qué miedo por todo! ¡Es lo que me da un montón de miedo! ¿Ok? ¡Eso! ¿Van a matar a algún otro amigo tú? ¡Vamos a matar a amigo tú! ¡Ok! ¡Vale! 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 ¡De que pueblo no ma' ¡No causas nada amigo! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Porque no ma' ¡No me causas nada! ¡Vale! ¡D conforme! Ah, que pronto No, es que soy un mago Poderoso ¿Qué hizo el viejo? Hizo una técnica que ni yo tengo El viejo es más poderoso que yo Lo sabía El viejo se guarda entre manos Unas técnicas poderosas Temo que tiene razón, profesor No queda alternativa Más que investigar ¿En serio creen que voy a necesitar Herbo-vitalizantes con este tipo de enemigos? El juego me está Menospreciando A ver, el juego Es que... ¡Escuche, Jaipas! ¡No, no, no! ¡Levioso! ¡Talquien! ¡Para! ¡Para viejo! ¡No! ¡Ay, te llevas a estar bien! ¡Arresto, no me voy! ¡Ey, pero tenes uno al frente! ¡Ey, pero ya tienes uno al frente! ¡Está en frente! ¡Ey, Kaseic! ¡Ya, mira! ¡No me he obligado! ¡Aquio! ¡Es eso lo que les digo! ¡Ven! ¡Es eso lo que les digo! ¿Ven? ¡No me he obligado! ¡No me he obligado! ¡No me he obligado! Accio Ay, para Accio A ver si el Keroe que yo recojo estas cositas Y ya te ayudo, ¿ok? Ay, Dios lo mató No lo quería matar yo Dios lo mató, sorry Nos estamos acercando, profesor Por ahí Abuelo, ayúdeme ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Qué conoces? ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? Ay, no tocamos cocina ese vino Ay, la abuela el grado Mi abuela el pintor El profesor de Sus zapatos Y botas Los duendes se batieron Los encantamientos defensivos del castillo Gracias Deberían decidir las magias, ¿no? Ellos pueden Están capacitados Ay, la profesora ha visto La bisabuela de Ron Gucci Y la bisabuela de Ron Gucci Y la bisabuela montecina Oh, Dios Es un desafío Ya estamos en medio de todos Mostremos de esas bestias que enmaran Mínense Profesora GK Gracias, profesora Ay, ¿dónde vamos? Por aquí Con frigo de quinto, el imbécil No tengo tiempo ¿Quién entiende? ¿No tengo tiempo? No tengo tiempo Incendio Que no tengo tiempo para ustedes Expelliar No tengo tiempo para usted No entiende Bien Ay, no ¡Oh, oh! ¡Qué miedo! ¡Salcito! ¡Salcito! ¡Mira! ¡Apára tu brazo! ¡Sí, no quiero hablar con ti! ¡Ay! ¡Ya! ¡Chao! ¡Vamos en la pared! ¡Ya nunca los traen! ¡Cruzala! ¡Ah! ¡Es que es! ¡Es que es! ¡Es muy serio! ¡Esto es muy feliz! ¡Es supera, eso es! ¡Es en serio! ¡Amen! ¡En serio! ¡Y alla! ¡Que déjame! ¡Diéndolo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Diéndolo! ¡Ay! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién? ¡¿Qué más quieres?! ¿y usted qué piensa que me traiciona en verano? si ¡no! 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 mi nuevo Harry mi tantarañito Harry está ahora bien no sé si sea así me lo invento aquí no pasarás a los señores de los anillos referencias de películas necesito ahora el tal ah, esos grandotes ah, no muchachos como les digo eso soy inmortal traiganme al tal rango al duende abuelo amigos, ustedes no son suficientes arrodillense ante mí no quieren arrodillense la barita rápido ah, la nueva ah, los puedo manejar, ¿no? porque tienen los más superiores arrodillense naje antigua arrodillense abajo arrodillense Arrodíllense. Los arrodillados no es o no hay. Me sirve, me sirve. Me sirve. Lo logramos. Me alegra que llegáramos antes que Red Rock. No puedo creerlo. El depósito ha estado bajo el castillo durante siglos. Piense en todo el dolor que lo creó. Esto es por lo que murieron Miriam, George, su amigo Lodgok y muchos otros. Miriam creía que esta magia olvidada podía usarse para el bien. Pero ella no conocía los riesgos. Ella no vio lo que los guardianes le mostraron, lo que Isidora le mostró. Ahora usted resguarda cualquier poder que tenga. ¿Qué cree que está planeando hacer con eso? No sé. Planeo mantener el depósito como está. Me alegra escuchar eso. He estado pensando... ¿Qué pasa, profesor? Pasé todo el año tratando de mantener su travesía oculta a todos, incluyendo a la profesora Weasley. Pero ahora me pregunto si debería haberlo compartido con ella y los otros antes. Confiar más en ellos. Los guardianes querían que el secreto quedase guardado para siempre. ¿Cuánto tiempo lo guardará usted? No sé. Planeo mantenerla en secreto por ahora. Pero cuando llegue el momento adecuado, planeo decirle a todos aquellos en quien confío y aceptaré su ayuda. Creo que esto es lo que habría querido Miriam. Debemos creer en los demás. Si alguien puede estar a la altura de este reto, es usted. ¿Listo? ¿Quién se viene? Ah, amigo Ranrock. La arrogancia de los magos. Tengo que hablar, amigo Ranrock. Los duendes crearon este depósito. Esto nos pertenece. Muy bien, no me parece. Ranrock nunca fue suyo. Nunca. Tenía ganas de jugar con esto. La varita de Miriam. Si solo hubiera entregado el cilindro, todo esto se podría haber evitado. Bruja engreída e ingenua. Parece que tienen cosas en común. Ella tampoco sabía cuándo... ¡Rentirse! Los duendes no responden ante nadie por mí. Los duendes no responden ante nadie por mí. No, 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 no. No, no, no. No, no. No. No! ¡Vuelo aquí! ¡Aquí! ¡Wow! ¿Puedo hacer correr? ¡Claro! ¡Experiator! ¡Con Frigo! ¡No sé ahora que lo voy a hacer! ¿Qué dice? ¡Que alimenta a esos problemas! ¡Ja ja ja ja! ¡Tu enemigracia no es el mal para la mía! ¡Cretura! ¡Levioso! ¡Aredite! ¡Sí! ¡Levioso! ¡Con Frigo! ¡Expelearlos! ¿Eso será? No entiendo Vamos a usar el resto de magias que tenemos aquí ¡Despunto! 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 ¡Descendo! ¡Arresto! ¡Levioso! ¡Tengo que cortar su conexión con esos rastros de magia! ¡Ok, ok, ok! ¡Esperiarlos! ¿Es un malo que tengo que hablar de esto? ¡Divido! ¡Incendio! ¡MOLI! ¡FERRE! ¡BOMBARDO! Tengo que cortar su conexión con esos rastros de mafia Tengo que cortar su conexión con esos rastros de mafia Tengo que cortar su conexión con esos rastros de mafia Tengo que cortar su conexión con esos rastros de 3 2 4 4 5 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 6 6 7 5 5 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 11 12 12 13 14 15 15 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 15 15 15 ¡Vamos! ¡Así! ¡Muy guapo! ¡Muy rápido! ¡Ay no! ¡Aquí está! ¡Venga arran, bro! ¡Vamos! ¡Esto no puede estar sucediendo! ¡No! ¡No! Es que es más. Vale, voy a usar... todas estas magias. ¡Vamos a las todas! ¡Vamos! ¡Divindo! ¡Proteggo! ¡Con frigo! ¡Incendio! ¡Divindo! ¡Incendio! ¡Vamos! ¡Tacchio! ¡No! ¡Está! 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 ¡Ey! ¡Está! ¡Muy bien! ¡Susual! ¡Matthew! ¡Matthew otra! ¡Agua! ¡Otro! ¿Almeda? ¡Agua! ¡Agua! ¡Difindo! ¡Confrido! ¡Como! ¡Esto es para el Profesor Pink! ¡Difindo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Confrido! ¡Difindo! ¡Experiarnos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡Cienchira! ¡Ey! ¡Aquí! ¡No más por aquí! ¡Ey! ¡Nervioso! ¡Ey! ¡Arresto, momento! ¡Ay, no! ¡Toma! 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 ¡Comprimo! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Me siento mucho, Rock! Pero yo quiero al enano, a ese es el que lo quiero, no al dragón A ese mismo es el que lo quiero al enano ¡Puñe! ¡Puñe! ¡Gasse! Tiene que contenerlo. Es más fuerte de lo que cree. ¡Miriam! ¡Miriam! ¿Está bien, abuela? ¡Miriam! ¡Miriam! ¡Le habría adorado mi joven camarada! ¡El mundo mágico no podría estar en mejores manos! ¡Abuelo, no te vas a morir, abuelo! ¡No! ¡Resitaron al abuelo! ¡No! ¡Rompefuego, Mim! ¡El abuelo Frick! Grandes batallas requieren grandes sacrificios. Dicen ya las... Ya lo dice la historia, ¿no? Ah, el funeral, me imagino ahí. El comedor. El profesor Eleazar Figg. Me atrevo a decir que era un querido profesor para muchos de ustedes, así como un viejo colega para sus iguales. Un famoso aventurero y un célebre buscador del conocimiento se hizo de una reputación. Afrontaba lo desconocido. Ignoraba con descaro la discreción como la seguridad. Nos ofreció, quizá, una lección un tanto lamentable a todos. Su devoción a la aventura solo se comparaba con su dedicación por Howards. Y, claro, por su esposa, Mary... Miriam... A quien también perdimos muy pronto. Quítese aquí, viejo, yo voy a hablar. Deja a la señora Wiseman, quítese. Usted no sabe dar discursos. Abuela, continúe. El profesor Figg representaba lo mejor de nosotros. Ay, podía ser engañosamente astuto. Poseía una mente curiosa y brillante. Y... Era el amigo más leal. Pero quizá fue su admirable valentía. La razón de nuestra eterna deuda hacia él. Si no fuera por el profesor Figg. Bueno, puedo decir con confianza que si no fuera por él, la mayoría... No estaríamos aquí y ni qué decir de Howards. Quienes lo conocían bien, estarán de acuerdo en que debemos honrarlo como solo Howards puede. Al enfrentar con... sabiduría... justicia... ingenio y valentía todo lo que se avecina. Por el profesor Figg. Por el profesor Figg. Está mi copa, muchachos. No puedo creer que hayamos perdido a Figg. No lo conocí tan bien como tú, pero... sé que era un buen hombre. Me alegro de que Weasley hablara por él. Le rindió un buen homenaje. Figg será bien recordado. Me hubiese gustado que hiciese lo mismo por mi tío. Me pregunto si hay una posibilidad de que Ann me reciba. Sebastián... No me imagino por lo que tú y Ann están pasando. Tal vez tengas noticias de ella pronto. Eso espero. Yo te avisaré. Sebastián... Hay algo que debería saber. Tiene que ver con Victor Rookwood. Escuché un rumor de que te enfrentó fuera de Ollivanders. Parece que te enfrentaste a una gran pelea. Los rumores son ciertos y así fue. Pero no es eso. Justo antes de que Rookwood la atacara, dijo algo que me sonaba familiar. Las mismas palabras que Ann oyó antes de que la maldijeran. Es mejor ver niños que hablar con ellos. Espera. ¿Qué... ¿Qué estás diciendo? No fue uno de los seguidores de Ranrock quien maldijo a Ann. Fue Rookwood. Siempre fue Rookwood. Esto no puede ser. Fueron los seguidores. Siempre han sido ellos. La noche en que maldijeron a Ann, lo único que vio fueron duendes. Una vez que Rookwood se alió con Ranrock, la residencia de Isidora pasó a ser de interés para ambos. Por eso Rookwood estaba allí la noche en que maldijeron a Ann. Trabajaba con Ranrock. Cuando vio a tu hermana, no quería que nadie lo supiera. Así que la maldijo. Y ella nunca volvió a ser la misma. ¡Qué cruel! Rookwood se merecía lo que le pasó. Gracias por decírmelo. No fue un duende. Supongo que te debo una disculpa. Todo este tiempo pensé que los duendes eran el enemigo. Pero nunca fue tan simple. Ominis dijo que habló con Ann. Me pregunto si ella querrá verme. Lo averiguaré y avisaré cuando sepa más. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Juegazo muchachos. Juegazo. La verdad es de los mejores juegos que he jugado en los últimos años. La verdad es serles sinceros en toda mi vida. No les voy a mentir. ¿Y los créditos? ¿Dónde quedan los créditos? ¡Felicitaciones! Completaste la historia de Hogwarts Legacy. Llegaste al final del año escolar. Con tus timos tan... No sé qué son timos. Tan cercanos. Ahora es un buen momento para revisar tu progreso en la guía de campo. Explora el mundo. Termina las relaciones y misiones secundarias restantes. Y completa tu guía para... ¿Qué? Tu guía como mejor te parezca. Continuar. Misión completada. Una sombra de la revelación. Una sombra de la revelación. Completamos el juego. ¿Y ya? O sea... Se acabó el juego y ya. Me dieron un pedazo de tela por hacer la última misión. Wow. Impresionante. Venga, pero es que yo no entiendo. Ya... Hicimos la última misión. Ah... No me sirve para nada porque no la puedo usar. No entiendo qué sigue. Bueno, es decir... Ya vencimos al más malo de todos. Voy a ver simplemente si hay más cositas aquí. Y ya terminamos porque parece que... Parece... Que es todo, ¿no? Esos trajes... Lo más poderoso se supone que estaba... Esto. Esto es lo que me dieron. Es en serio lamentable. O sea, me hago la última misión y me dan un pedazo de trapo para el cuello. ¿En serio? Así es como... Ah... La última agresión de Harlow. No, esto no es. De verdad tengo un poco de nervioso. Bueno muchachos. He estado en misiones secundarias. Parece... Que ya terminamos todo. ¿No? Pues yo no veo nada raro. La verdad no veo nada raro. Mapa del mundo. No veo... Absolutamente nada raro. Pero lo que se me hace raro si realmente... Bueno, no nada raro en el mapa que de pronto me hayan dado algo. Pero lo que si realmente veo raro es porque... O sea, normalmente... Estuve pensando en lo que me dijiste en el gran comedor. Ok. Quisiera hablar contigo. Vale. Encuéntrame en la bóveda en cuanto puedas. Lo raro es que... Normalmente... Al terminar un juego... Vamos a la parte de los créditos y eso. Pues a veces no veo créditos ni nada. Entonces... Rarísimo... Que no hayan habido créditos. Bueno pues muchachos. Vamos a hacer algo. Yo creo que por aquí vamos a dejar el capitulito de hoy. Si... Voy a ver. Voy a hacer una cosa. Vale. Para que me tengan... Encuentro. Este capitulo lo voy a dejar. Lo voy a subir como final. Pues aparentemente es el final. Lo hice en el... En el... En el capitulo felicitaciones. Estas basado en el juego. No se que. Pero me parece como que le falta la parte de los créditos. De ejemplo un segundo final. O algo así. Como pasó con el dios de la guerra. Así que... Vamos a hacer una cosa. Si este es el final del juego. Pues nada muchachos. Eh... Nuevamente les digo gracias. Por acompañarme. Gracias al primo Ricardo. También suscriptor del canal. Y consejero del canal. Eh... A toda la gente que ve los videos. Que la verdad no tengo idea de quién los ve. Porque nadie deja comentarios. Siendo sincero. No veo ningún comentario de nadie. Pero pues me salen vistas de... Pues bastante. Entonces... Sé que hay gente que los ve. No sé quién los ve. Y pues nada muchachos. Siempre que... Que vean los videos o algo. Los voy a dejar en los comentarios. Un saludito ahí tal. Como para saber con quién puedo. Con quién no. Y pues... Para seguir trayendo más gente. Pues... Para que eso vaya creciendo para todos. ¿No? Eh... Nuevamente les digo. Muchas gracias por acompañarme. En la historia de Hogwarts. Eh... Voy a traer videojuegos nuevos. De toda... De todo tipo de videojuegos. Voy a ver si voy a subir otra vez. Need for Speed. Eh... Hit. Eh... Lo tenía pendiente. Creo que era el Hit. O era alguno de esos. Creo que lo iba a volver a subir. En 4K. Un H. En 4K. Y pues nada. Por ser lo menos. No siendo más. Nos vemos en un próximo capítulo. Algún otro videojuego que traigamos al canal. Si Hogwarts trae una expansión. Un DLC. Lo vamos a traer al canal. De la misma manera. En... Grabado. O en live. En... En vivo. Como ustedes quieran. Me lo pueden dejar en los comentarios. No siendo más parceros. Nos vemos en un próximo capítulo. Espero les haya gustado. Recuerden darle like. Comentar. Compartir si les gusta. Porque cosita como siempre. En la caja de comentarios. No olviden suscribirse. No olviden la campanita. Para que les llegue la notificación. De todos los videojuegos. Y todas estas cosas. Que nos hacen felices. Esta es la revista parceros. Cuídense mucho. Chao.